Funcionarios de la Seremía de Salud y Autoridad Sanitaria entregaron folletos en la calle de Osorno para informar a los ciudadanos acerca de lo que ocurre cuando se decreta preemergencia y emergencia ambiental a raíz de los altos niveles de contaminación en el aire. Esta iniciativa se enmarca en la serie de reclamos producto de la jornada de preemergencia ocurrida el día viernes 23 y que estuvo marcada por la desinformación de la población en cuanto a las restricciones como la del uso de leña y la realización de ejercicios físicos. Esta actividad que estamos desarrollando aquí en esta calle, en esta afluencia calle donde pasa bastante público es información entregando este díptico que explica claramente y con términos digamos sencillos por qué tenemos esta aplicación de alerta sanitaria en Osorno a partir de este año. Les explico brevemente por qué, porque necesitamos que la población esté lo más informada posible respecto a esta medida porque nosotros como autoridad sanitaria nos corresponde por el mandato del código sanitario proteger la salud de la población y la verdad es que la calidad del aire de Osorno está teniendo desde hace años, no solamente desde ahora no es cierto, el 2012 ya es declarada zona saturada, está afectando la salud de la población y a nosotros como autoridad sanitaria nos corresponde justamente, no es cierto, proteger a nuestra población. Teresita Cancino, jefe de la Oficina Provincial de la Sermia de Salud, repartió dípticos los que también se pudieron encontrar a través de las páginas de la Secretaría Regional Ministerial de la Salud de los Lagos. De la misma manera explicó que se están haciendo campañas por otros medios de comunicaciones. Un programa de radio, la radio Bio Bio, hay contratado también en la radio, ahora en el diario Austral, no es cierto, estos cuadernillos que salen donde se va a explicar claramente la campaña. Estamos entonces tratando, procurando de que la mayor cantidad de población, y en un periodo tan corto, porque esto es prácticamente una emergencia, es emergencia, y tenemos que actuar entonces de esa manera, haciendo todo tipo de difusiones, y creemos que esto de entregar estos volantes acá, donde pasa la población de Osorno a este horario, el mayor número, entre que consideramos adecuado hacer esta difusión. Además, las personas aprovecharon la instancia para resolver sus dudas respecto a cómo actuar durante los días de alerta sanitaria, pero otros indicaron su malestar por las medidas adoptadas. Gracias.